¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del mantenimiento, reparación o mejoras de mi Volkswagen Sportband modelo 2007. Aplica para los modelos Sportband, para los modelos que duran en Argentina, del modelo 2007 al 2009-2010. Bueno, antes de comenzar quiero darle las gracias a los nuevos suscriptores y darte las gracias a ti por tu apoyo, darte las gracias por tus comentarios y obviamente pues trato de responder lo más pronto posible, si está en mis manos. Pues bueno, ¿de qué se va a tratar este video? Como ustedes sabrán, en mi canal hice un video que fue de hecho el último, hasta ahorita el último, sobre el cambio de plafón de luz de halógeno a luz LED, en la cual ese plafón lo conseguí en Aliexpress y prácticamente hasta la fecha sigue funcionando, la intensidad de luz es muy potente, abarca prácticamente lo que viene siendo todo el baúl y obviamente complementándolo con los focos que le adapté anteriormente, desde hace tiempo atrás. Pues bueno, ya ven que les comenté al final del video, que el plafón original no me iba a deshacer de él, le iba a dar una utilidad y la utilidad va a ser colocarlo en la guantera del tablero o torpedo como le llaman en Argentina. Bueno, también les comento, miren, me di a la totalidad de checar porque resulta que en esta guantera hay unos huecos que la verdad, de hecho, yo no sabía para qué eran o qué es lo que llevaba en ese momento por el tipo de modelo, pensando que porque, por ejemplo, mi modelo no es el Creneline, si no me equivoco, no es el Comfortline, pudiera haber llevado algún accesorio en la cual no lo incluyeron, por la cual me di a la tarea de preguntar en el grupo, por ejemplo, de Suran Club, a la cual le agradezco muchísimo al administrador Andrés Palacios, que fue el que me pasó ese dato, en la cual pues me dio la respuesta porque traía esas dudas, por lo mismo de que el plafón, digo, perdón, en la guantera, sí trae para adaptarle un plafón, pero hay un hueco que yo traía mis dudas, entonces me comentó que ese hueco, así vienen lamentablemente las Sportback y no se sabía para qué propósito, entonces me mandó una información a la cual, le agradezco muchísimo el dato, supuestamente pudiera haber sido de que estos modelos pudieron al momento de salir, pudieron haber salido con ABS, no, perdón, con bolsas de aire y resulta que ese dispositivo es para bloquear el funcionamiento de la bolsa de aire del lado del acompañante, por la cual Volkswagen no se lo adaptó y no tuvo ningún propósito, les comento de qué hueco estoy hablando, porque andaba buscándole alguna utilidad, ok, vamos a ver, miren, la idea es, si alcanzan a percibir, aquí ya tiene prácticamente el hueco para poner el plafón que le voy a dar, voy a aprovechar el recurso, obviamente mi plan es cortarlo, cortarlo y ponérselo, nada más que aquí la pregunta es, cómo voy a accionar el circuito, en el tema de cómo voy a pasar la corriente, de dónde lo voy a tomar, eso ya se los platicaré más adelante, cuál es mi idea, la duda que yo creía es sobre este recuadro, este recuadro honestamente y sinceramente no sabía yo para qué, entonces como les comenté, preguntando en el grupo y Andrés Palacios pasándome el dato, a la cual este recuadro pues Volkswagen no le dio alguna utilidad alguna, entonces la idea es que este plafón en vez de meterle, bueno, al momento de energizarlo andaba buscando la idea, andaba buscando la manera de cómo le voy a poner un botón de corte para cortar el circuito, ok amigos, pues bueno, miren, en este caso, por ejemplo, en mi caso, suponiendo que pues ahorita ya voy de salida de mi trabajo y pues miren, como ven, pues está totalmente oscuro, vamos a suponer, pues voy a, no sé, buscar algo de aquí de la guantera, pero pues prácticamente como notan está muy oscuro, entonces este, igual pueden decirme, me puedo apoyar con el foco, con el, con el foco de aquí adentro, este, del plafón, y sí, efectivamente, pues sí, sí me da suficiente luz y todo, pero por qué mejor no ponerle como opción lo que les comentaba, un foco, y si tiene esa posibilidad de ponerle, este, un foco de cortesía, pues ya directamente a la guantera, otra cosa que a mí no me gustó de estos vehículos es que la guantera venga tan reducida de espacio que la verdad, este, para mí se me hizo un mal diseño, pero pues bueno, este, de, así nos tenemos que aguantar con estos coches, y eso que pues hasta la fecha me da satisfacción, pero pues bueno, como podrán apreciar, pues pienso hacer esa adaptación. Bien amigos, pues aquí les presento, este, parte del material que voy a utilizar, les digo parte porque a lo mejor alguno que otro no voy a poder utilizar, como podrán apreciar, aquí ya tengo el plafón, aquí tengo el plafón a la mano, y como les comenté, pues no me pensaba deshacer de él, porque una, pues es el original, una es el original, y segunda, porque traía planes ya de tiempo, ponerle una luz de cortesía, lo que viene siendo a la guantera de mi, de mi tablero o torpedo, y la verdad, este, notando que sí tiene la posibilidad de meterle uno de este tipo, pues se lo voy a, lo voy a dar utilidad, nada más que para esto, aquí también hay un detalle, le voy a dar utilidad, sí, pero qué es lo que pasa, cómo le voy a hacer para, este, el conector, bueno, en este caso, les comento, y les repito, como lo mencioné en el video anterior, estos plafones, en caso de que, por ejemplo, lo quieran localizar, lo quieran comprar, si quieren, hay de dos maneras, hay dos opciones, este, una, conseguirla directamente en el cementerio de autos, John o John, que, como le llamamos aquí en México, este, o deshuesadero de autos, a la cual, les comento también, que este plafón, la ventaja de Volkswagen, es que la mayoría de sus piezas, comparte en todos los modelos, este tipo de plafoncito, le queda al Jetta, le queda al Lupo, le queda al Gol, le queda a la mayoría de los vehículos, hasta el Bora, también lo usa, hay diferentes diseños, igual, hay que tener en cuenta, el tipo de conector, este tipo de conector, prácticamente, no es que sea escaso, lo que pasa, es que, tiene una forma, este, cuadricular, rectangular, y obviamente, lleva pines, en este caso, por ejemplo, puedes adaptarle, unos cables en soldado, lo que sea, no, pero prefiero ser un poquito más estético, ahora, cómo pretendo conectar, este foco, pues bueno, miren, me di a la tarea, de buscar, en un, deshuesadero, desarmadero de autos, jonque, cementerio, como le quieran llamar, localizando, lo que viene siendo, este conector, este conector, también, lo venden en Aliexpress, les voy a mostrar la imagen, también, lo venden en Aliexpress, su precio, anda rondando, entre, con todo y envío, entre los, 20, 50 pesos, obviamente, que la desventaja de Aliexpress, es que, tarda muchísimo en llegar, por eso el precio, medio, pero, bueno, en este caso, como la verdad, me urgía, mejor lo localicé, yo lo compré, en un cementerio de autos, prácticamente, en 20 pesos, mexicanos, y, la verdad, pues, la idea, para utilizar, este conector, es para, conectar el foco, de hecho, obviamente, lleva a su lado, lleva a su lado, así, de esta manera, entonces, va conectado, así, también, para sacarlo, igual, como en el video anterior, cuando puse el plafón, hay que, hay que, prácticamente, al mismo momento, levantar las uñas, y, empujarlo, como podrán apreciar, ya lo saqué, ok, ahora, aquí, voy a hacer, aquí, este, voy a hacer, otro cambio, a este plafón, en este caso, voy a cambiar el foco, le quiero poner, uno de LED, aquí, en lo personal, no importa, que sea de, muy baja intensidad, al fin y al cabo, la, la reducción, la, por la reducción de espacio, que tiene, el agua entera, no va a haber necesidad, de meterle un foco, de alta densidad, por la cual, pues, me di la tarea, de conseguir un foco, de este tipo, este tipo de foco, la verdad, es de tipo, puede ser también, cualquier foco sencillo, entonces, yo voy a cambiar el foco, que tiene actualmente, de halógeno, y le voy a poner, uno de LED, pero ya es opcional, de parte de ustedes, como lo quieran hacer, entonces, como se cambia, como se cambia, este foco, les comento, y les muestro, aquí, bueno, con ayuda de, algún, algún palito de plástico, que en este caso, pues yo, conseguí, este, como les comenté, un juego, de espatulitas plásticas, bueno, continuando, con el cambio del foco, lo único, que tienen que hacer, es con mucho cuidado, meter, algo de plástico, y, solamente, levantarlo, así, y sale, sin problema, ahora, para cambiar el foco, igual, con mucho cuidado, ok, ya salió, este foco, pues lo voy a sustituir, por un foco, de tipo LED, en este caso, para mi elección, conseguí, uno de tipo, campus, en este caso, este tipo de focos, la verdad, ayudan mucho, porque, la mayoría, de los focos LED, que venden en el mercado, tienes que saber, la polaridad, colocarlo, con la polaridad correcta, porque, si lo colocas, y no prendes, y no prende, perdón, este, no enciende, hay que volverlo a retirar, voltearlo, y volverlo a instalar, volverlo a poner, en su lugar, entonces, en este caso, voy a poner, este foco, listo amigos, de todos modos, voy a hacer la prueba, de encendido, para ver, que tal alumbra, de todos modos, este igual, le pongo de una vez, su tapita, listo amigos, ya quedó, entonces, le voy a poner, el conector, para hacer la prueba, de encendido, listo, de hecho, una recomendación, con este conector, si lo van a conseguir, en un desarmadero, de preferencia, este, la longitud de cable, que sea lo suficiente, para, en caso de que, necesiten, este, quitar el recubrimiento, que sea, suficientemente, longitud, para amarrar el cable, que en este caso, pues lo voy a utilizar, termo encogible, entonces, en este caso, ahorita, le voy a sacar, le voy a sacar, este, el aislante, un poco del forro, o aislante, o aislante, obviamente, por recomendación, también, que sea la misma, distancia de forro, permítenme, déjenme apoyo, bien, listo, entonces, ahora si, voy a hacer la prueba, déjenme conseguir, un par de cables, extra, para conectarlo, desde la batería, o acumulador, ok amigos, pues vamos a hacer, una prueba preliminar, vamos a hacer una prueba, preliminar, del foco, voy a conectarlo, al positivo, y negativo, a la batería, en este caso, pues ya lo tengo, que tener identificado, vamos a hacer, para mostrarles, este, como prende el foco, nomás déjenme acomodo bien, ok amigos, miren, como podrán apreciar, prende bien el foco, sin ningún problema, y a la cual, este, no tengo, la verdad, para esto, no hay necesidad, de meterle, un foco LED, de alta intensidad, repito, por la reducción de espacio, que tiene, este, el plafón, lo único que quiero, es que nada más me, la reducción de espacio, perdón, que tiene, este, la guantera, y no hay necesidad, de meterle, un foco tan intenso, nada más, es para iluminar, el interior, entonces, en este caso, no hay ningún problema, en este caso, yo escogí, uno de campus, porque los focos, tipo campus, no tienen polaridad, a continuación, vamos a retirar, lo que viene siendo, la guantera, retirando, todo lo que tenga, este, en su interior, para retirar, la guantera, de hecho, en otros videos, ya les había comentado, pero igual, se los voy a reiterar, nada más, hay que retirar, los tornillos, de la orilla, más tres tornillos, que están en la parte, de abajo, en este caso, vamos a utilizar, una punta, torque, de la T15, en este caso, pues vamos a utilizar, como les comenté, la punta torx, la T15, para quitar, todos los tornillos, quitando, todos los tornillos, igual, puede variar, la medida, de la punta, depende del tornillo, con la cual, fue armado, el vehículo, puede ser, una T15, T20, pero regularmente, la mayoría, son de esas medidas, para seguir continuando, y no hacer, tan largo el video, repito, son los tornillos, de la orilla, más tres tornillos, que se encuentran, en la parte inferior, por la parte de abajo, bueno, para retirar, ya, bueno, ya, al quitar, todos los tornillos, vamos a retirar, prácticamente, la guantera, con mucho cuidado, si, en este caso, voy a utilizar, una espatulita, y, vamos a jalarlo, hacia adelante, y listo, miren, así es como sale, así es como sale, la guantera, pues bueno amigos, ya tengo aquí a la mano, como les comenté, la, la guantera, y, pues ahorita, el siguiente paso, es, prácticamente, degollar, o retirar, esta placa, para poner el plafón, como usted, para ponerlo, de este lado, como ustedes, ustedes apreciarán, prácticamente, pues trae la misma forma, y, pues bueno, para retirarla, para retirar, lo que viene siendo, este cuadrito, ya viene prácticamente, prediseñado, para retirarlo, lo único, que hay que hacer, es utilizar, una navaja, para cortar, los puntos, que vienen aquí, y prácticamente, al cortar los puntos, si la navaja, suficientemente, tiene filo, como aquí, tiene un plástico, nada más, hay que cortarlo, con mucho cuidado, sin aplicar, tanta fuerza, para evitar, para evitar un accidente, entonces, en este caso, ya corte este, ya corte este, este también, me falta este, listo, este nada más, con unos pequeños dobleces, hacia arriba, hacia abajo, miren, fácil, ya prácticamente, venía prediseñado, ahora, meter el plafón, nada más, que pues va a ser, así de esta manera, como ustedes notarán, prácticamente, entró, sin problemas, de que se caiga, si queda un cuadrito, si queda, algo grande, el cuadro, está algo grande, pero, por dentro, miren, sin problema, a ver si le alcanza, a aparecer la cámara, así es como queda, lo que viene siendo, el plafón, ya prácticamente montado, como ven, no se cae, no, 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 no se mueve mucho, si se mueve, pero cualquier cosa, pero, pues prácticamente, este, si se sostiene, entonces, ahorita la idea, bueno, de hecho, hace un momento, en la publicación, que hice en Sura Club, un compañero, me hizo, una muy buena sugerencia, de colocarle, un botón, un botón, este, de presión, aquí de este lado, y de hecho, me mandó un video, en la cual, este, si lo, se me hizo muy buena idea, bueno amigos, pues aquí les voy a presentar, este, parte del material, que voy a utilizar, aparte del, foquito, cambus, bueno, de la instalación, como lo vieron ya previamente, en este caso, pues miren, voy a utilizar, manguera termoincongible, para aislar, este, el cable que ya, esté pelando, y obviamente, voy a utilizarlo, como recubrimiento, en este caso, gracias al aporte, y a la idea que me mandó, Luis Alberto Cardoso, te lo agradezco hermano, de verdad, este, me diste una gran, muy, muy gran idea, este, aquí les presento, lo que voy a, el botón que le voy a instalar, a diferencia del tuyo, yo le voy a instalar este, que si, encontré una casa, en una casa de electrónica, a la cual, este, por el diseño, y el tamaño, se me hace adecuado, de hecho, si encontré, como el que me mandaste, en tu, perdón, este, si encontré, como el que me mandaste, en tu video, pero se me hizo, demasiado largo, para el espacio, que queda, este, este, en la holgura, entre, es, entreviene siendo, entre la tapa, y entre la base plana, no, entonces, pero la verdad, si, es muy buen aporte, eh, bueno, aquí voy a utilizar terminales, estas terminales, de hecho, algunas son exclusivas, para las puntas, de este botón, y, obviamente, voy a utilizar terminales comunes, universales, tipo hembra, tipo macho, aquí voy a utilizar cable, eh, cable de, de, calibre 18, en este caso, voy a utilizar, bueno, el código de colores, en este caso, pues para mí, el positivo, va a ser el verde, y el de tierra, pues va a ser el negro, este, pues bueno, se preguntarán, por qué tengo un multímetro, porque, quiero también ahorita probar, si el botón que me vendieron, me va a servir, ok amigos, pues bueno, miren, el multímetro, eh, lo tengo para, para probarlo, y mostrarles, cómo funciona este botón, se supone que este botón, al momento de, como son de presión, este, al momento de hacer presión, corta el circuito, al momento de dejar de apretar, activa el circuito, entonces, en este caso, cómo lo pueden probar, con un multímetro, se supone que los multímetros, traen una escala llamada, continuidad, que de hecho, ya la tengo lista, y tiene, al momento de unir las puntas, tiene que hacer, un sonido, tiene que emitir un sonido, ok, y, como repito, el circuito, cuando, cuando se oprime el motor, tiene que cortar, cuando se deja de apretar, tiene que activarse el circuito, oprimido, se corta, y dejarlo de oprimir, se activa, entonces, en este caso, voy a colocar las puntas, aquí me suena, porque me dice, que el circuito, está, el circuito, está, no está abierto, está unido, si yo oprimo el botón, déjenme hacer la prueba, no más, déjenme acomodo, muy bien, si yo oprimo el botón, miren, si yo oprimo el botón, significa, que el circuito, está abierto, si lo dejo de oprimir, ahí, si lo oprimo, corta el circuito, si lo dejo de oprimir, está completo el circuito, entonces, significa, que este botón, pues sí, sí me va a servir, obviamente, me gustó, porque el tema, por el tamaño, las dimensiones, y porque, pues es algo discreto, ahora, va a continuación, este, voy a mostrarles, ahora, cómo voy a instalar, el botón, directamente, a la guantera, continuamos, ok amigos, pues vamos a comenzar, con la instalación, del botoncito, estaba checando, que la idea, era, prácticamente, pues, perforarlo, perforarlo, este, perforarlo, de un, de un lado, para poner el botoncito, pero, estaba, estaba revisando, también, que puedo utilizar, los recursos, bueno, puedo utilizar, esta parte, puedo utilizar, esta parte, de la, de la pieza, para poner el botón, obviamente, pues aquí, llevo un tornillo, que sostiene, la guantera completa, pero, para evitar, una perforación, mejor voy a, colocar el, el botón aquí, de esta parte, la ventaja, es que, por el tamaño, que viene, este, reducido, y midiéndolo, con vernier, midiéndolo, con vernier, tiene, una medida, de 6.7, sin ningún problema, entonces, al revisarlo, pues si, este, no le veo ningún problema, obviamente, lo que tengo que hacer, es que adentro del tablero, voy a tener que, eliminar esa parte, voy a tener que eliminar, la laminita, y tumbar el tornillo, entonces, aquí la idea, es, colocar mi botón, lo que viene siendo, en esta parte, aquí, necesidad de abrirle, porque, la verdad, este, si se presta, de hecho, nada más, aquí, lo que tengo que hacer, es darle vueltas, como, este botón, viene, con una, rondana de presión, y viene, con su tuerca, aquí, no va a haber necesidad, de meterle, rondana de presión, ya es opcional, si lo quiero, introducir, pero en este caso, voy a probar primero, colocándolo, sin rondana de presión, ok, al parecer, no me dio ningún problema, de que, se vaya a salir o algo, ahora, voy a hacer la prueba, de cerrado, y, bueno, a lo mejor, no se aprecia mucho, en la cámara, pero yo se aprecio, que, la tapa, esta superficie, si está tocando el botón, como tiene, un toque muy sensible, como tiene un toque, muy sensible, si lo agarra, vamos, miren, entonces, si lo toca, entonces, para hacer la prueba, obviamente, pues si, le voy a poner, su tuerca, verdad, de este lado, para que no se afloje, voy a traer el multímetro, para hacer la prueba, ok, amigos, pues bueno, aquí ya tengo el multímetro, vamos a hacer la prueba, miren, ahorita, si va a pitar, porque prácticamente, el circuito, está cerrado, ahora, vamos a poner, que lo cierro, y aquí ya no pita, obviamente, miren, aquí si me pita, porque pues estoy pegando, las puntas, pero, si lo pongo de este lado, ya no me pita, ahora, déjenme abrirlo, lo voy a dejar así paradito, aquí si va a pitar, otra vez, lo bajo, y aquí, el circuito, está abierto, nada más que también, hay otro detalle, que a lo mejor, si va a haber necesidad, de utilizar, la ventaja de este, de este botón, es que viene regulable, y si aprecian, aquí me queda despegado, entonces, quiere decir, que el ganchito de adentro, no está entrando correctamente, entonces, aquí si voy a tener que, este, regular la altura, del botón, para prácticamente, este, dejarlo, dejar, este, también permitir, que la tapa, llegue a su goma, a diferencia del otro lado, lo quiero regular, y dejarlo parejito, continuamos, listo amigos, ya le puse, una rondana, para, este, calibrar la altura, y obviamente, al momento de cerrarlo, aprecien, miren, como están anotando, ya prácticamente, la gomita, si me llega directamente, al botón, digo, la gomita, si llega directamente, al plano de la tapa, ahora, vamos a ver, si no me quedó mal, la instalación, entonces, en este caso, no debería de pitar, listo, miren, no pita nada, vamos a abrirlo, aquí si debería de pitar, ok, lo cerramos, aquí, pues prácticamente, el circuito, está abierto, no suena la alarma, digo, no suena el pitido, del, el sonido, de mi, multímetro, entonces, quiere decir, que ahí quedó, entonces, ahora, vamos a proseguir, con lo que sigue, entonces, de esta manera, me va a quedar el botón, de esta manera, me va a quedar el botón, y pues bueno, continuamos con la instalación, ahora vamos, con el tema del cableado, ok amigos, como están apreciando, pues ya empecé, con el, con el cableado, y la idea es, por ejemplo, bueno, aquí yo ya comencé, a, ya comencé, este, a colocar, este, el primer, la primer terminal, y la idea es la siguiente, por ejemplo, yo aquí nada más, voy a agarrar el circuito de tierra, para cortar corriente, para cortar el circuito, en este caso, pues, nada, bueno, aquí el código de colores, pues ya no se va a respetar, el original, entonces, este, no hay cables, obviamente, con doble código de color, o con doble tono, ni nada de eso, entonces, aquí lo que voy a hacer, es, por ejemplo, considerar, por ejemplo, el cable café, con línea amarilla, el de tierra, y obviamente, el de rojo, con línea amarilla, este, como corriente, entonces, aquí, lo que voy a hacer, es prácticamente, unir estos cables, déjenme levantar un poquito más, la cámara, ahí, ahí, mero, obviamente, aquí, como aislante, voy a utilizar, lo que viene siendo termofil, porque voy a considerar, dejar una longitud considerable, de cable, este, mínimo, unos 30 centímetros, porque si a futuro, se me llega a dañar el foco, tengo la posibilidad, por ejemplo, de desmontarlo, sacarlo, y prácticamente, que no me quede el cable tan corto, ¿no? Entonces, esa, esa es la idea que yo traigo, entonces, voy a cortar un poquito, de termofil, cable café, dijimos, café con amarillo, y aquí voy a hacer un trenzado, de esta manera, y de esta manera, pues no se sale, no se zapa el cable, voy a dejarlo bien enredadito, me quedan unos hilos fuera, igual, los puedo cortar, sin ningún problema, o los puedo dejar así, pero los hilos voy a cortar, para evitar, este, para evitar un daño, ok, otra vez, lo trenzo, miren, como ven, no se sale ni nada, ya nada más, le coloco su termofil, y le doy una pasada, este, para que el termofil, encoja, y selle, aquí me ahorro, el utilizar cinta de aislar, la cinta de aislar, también es muy buena, pero el problema, la desventaja de la cinta de aislar, es que muchas de las veces, te deja, un grosor, muy feo, pero bueno, ya es de consideración, de cada quien, listo, listo amigos, y la otra punta, prácticamente, se va a ir colocado, no más, déjenme aseguro, asegúrense, que las terminales, queden, un poquito cerradas, lo suficiente, para que entre, totalmente forzadito, hacen unos pequeños, jalones, y listo amigos, bueno, esto lo voy a considerar, para el cable de corriente, ahora, digo, perdón, para el cable de tierra, y el circuito, lo va a cortar, directamente, la tierra, ahora, para este, que es el de rojo, este, le voy a poner, cable, color verde, lo voy a identificar, para el positivo, el positivo, entonces, en este caso, haremos, un corte, que serán, más o menos, unos, dos centímetros, tres centímetros, damos el forro, utilizar termofil, igual, y, ahora, sí, voy a hacer, mi trenzado, este tipo, de trenzado, para mí, es más recomendable, porque, por ejemplo, si llegan a zafar el cable, este, se les puede, se les puede zafar, digo, en este caso, porque yo utilizo termofil, no más cuidado, con las puntas, porque, se las pueden encajar, en los dedos, no más cuidado, no más cuidado, con las puntas, ya nada más, lo quemamos, en este caso, bueno, yo tengo, este mecherito, que es para encender, este, las estufas, y, listo, amigos, ya quedó, ya tengo, prácticamente, seleccionado, cuál va a ser el de tierra, y cuál va a ser el de corriente, ok, amigos, ahorita, el siguiente paso es, bueno, como ustedes sabrán, eh, donde puse el botón, llevo un tornillo, y lo llevo en esta posición, en este caso, pues, ya lo voy a omitir, la manera de, este, bueno, aquí el detalle va a ser, que al momento de meterlo, este, me va a estorbar prácticamente, esta lámina, esta lámina, pues nada más la retiramos, porque antes de la instalación, quiero probar, este, que no, al momento de acomodarlo, no me vaya a estorbar, y aquí el detalle, que si, me va a estorbar, porque, aquí aprecio que, el orificio, pues si, es un poquito, necesito, prácticamente, pues, tumbar esta parte, y, yo creo que, la manera de tumbarlo, va a ser directamente, utilizando una broca, con, con, un taladro con broca, para bocinarlo más, yo espero rescatar esta parte, porque si a futuro, regreso, el tornillo, que de todos modos, no creo que afecte, o también la otra, sería tumbar esta parte, esta parte, sin ningún problema, pero la verdad, este, quiero intentar, pues abriendo un poquito más, el orificio, para ver si, no me implica algún problema, bueno, como están apreciando, pues ya tengo, el taladro listo, voy a utilizar la, una broca, una broca de diámetro, un poquito grosor, voy a empezar, con la de un cuarto, y pues ahora, voy a meter, una de tres octavos, ya es opcional, de ustedes, si se lo quieren conservar, o lo quieren, este, volar de una vez, pero si lo voy a dejar yo, para ver si lo puedo escatar, si no, no va a haber otra, que pues si volarlo, entonces voy a estarlo, voy a, estarlo metiendo y sacando, hasta que quede, listo amigos, como podrán apreciar, pues ya quedó, obviamente, ahorita está sobrepuesto, ay, olvidé, mi espatulita, listo, miren amigos, pues el orificio, yo lo tuve que abrir, un poquito más, más o menos, me quedó como de media, la verdad, no sé, si a lo mejor me pasé, pero mientras, prácticamente, no rompa esta parte, porque no sé, si más adelante, uno no sabe, si lo vaya a ocupar, porque, de todos modos, esta piecita, que viene siendo, para, este, sujetar el tornillo, al momento de apretar, miren, no le perjudica nada, esto, pues prácticamente, ay, ya se volvió a atorar, este, déjenlo, saco otra vez, aquí utilizo un desarmador, en este caso, pues yo utilizo este, quitagrapas, listo, se me voló, pero bueno, miren, la ventaja es de que, la ventaja es que, pues no, no, no lo, no me deshice él por completo, lo que sí, es que sí me dejó algo de rebaba, de plástico, pero al momento de meter, al momento de introducir, al momento de introducir, este, la guantera, miren, no me estorba, entonces, ahora sí, ahora sí, quedó el botón, con sus debidas pruebas, como lo hice hace un rato, y pues bueno, vamos a continuar, ahora sí, con el cableado, listo amigos, pues vamos a comenzar, el proceso del cableado, preliminarmente, primero, vámonos por etapas, este, porque ya de una vez, voy a dejar montado, este, la guantera, voy a, poner por aquí, los cables, para sostenerlos, los cables, del interruptor, y obviamente, ah, otra cosa que les comenté, de una vez, si le puse, un tipo de aislante, no cinta de aislar, este tipo de cinta, es, lo que le llaman, retardante a la flama, se los muestro, de hecho, en los vehículos, Volkswagen, se aprecian, cualquier tipo de instalación, que llevan, llevan este tipo de cinta, es muy buena, esta la pueden encontrar, en aliexpress, estas, yo las conseguí, localmente, yo las tengo, conocidas como cinta, este, cinta retardante a la flama, o también, opcional, si quieren utilizar, lo que viene siendo, la cinta, este, de aislar, de normal, de hule, vamos a, que le conecto, de una vez, este, y, los cables, los voy a pasar, por aquí, ah, ah, asegúrense, que todos los cables, queden por atrás, ah, ok, aquí, tuve un ligero error, una disculpa, lo voy a dejar introducido, de este lado, me falta el de tierra, acá está, listas, introducido, ahora sí, déjenme conectarle, déjenme poner, déjenme, colocar, su conector, para el plafoncito, aprecio, que no me estorbe, al momento de meterlo, ahora sí, voy a conectar, los cables, para el corte, el corte de circuito, no se va a ver bien, en la cámara, pero igual, este, ya está, prácticamente, conectado, miren, como precian, si alcanzan a tal, ya tengo conectado el cable, y ahora sí, cerciorándome, que no vaya, a pelar algún cable, no vaya a quedar estrangulado, voy introduciendo, poco a poco, la guantera, también revisando, de mi costado, el cable, que no quede, estrangulado, ya nada más, irlo guiando, poco a poco, para que quede, este, ya introducido, la guantera, ok amigos, antes de continuar, este, bueno, ahorita, este, tuve que volver a desmontar, porque, bueno, hay que tener, como les comenté, mucho cuidado, revisar que, alguna parte, no esté ahorcando el cable, entonces, en este caso, pues ahorita, voy a, voy a, colocarlo bien, para que no se me vaya, a salir, muy bien amigos, pues como podrán apreciar, ya tengo la guantera, ya montada, este, ya la tengo lista, de una vez voy a meter sus, nada más que aquí, el detalle es, con el tema del cable, el cable todavía, aún no lo instalo, entonces, aquí, aquí, la siguiente etapa es, pues prácticamente, volver a desarmar la consola, que de hecho, no voy a volver a pasar esto, porque ya en previos, en videos previos, y anteriores, que, y de hecho en mi canal, ahí tengo, como se desmonta la consola, entonces, en este caso, me voy a brincar este paso, para no hacer tan largo el video, y prácticamente, este, conectar los cables, para ya dejar, este, trabajando, lo que viene siendo, la luz de cortesía, o de, o la luz de plafón, de mi, de mi guantera, ok amigos, pues bueno, miren, como les comenté, hace un momento, pues tuve que, otra vez desmontar la consola, este, y ya de una vez, pues ya, hice el montaje de cable, ya prácticamente, tengo los cables, ya instalados, bueno, como los instalé, este, para el foco de cortesía, en este caso, pues miren, para, aquí aproveché, pues agarrar la tierra, directamente de chasis, colocando un cable, en un tornillo, que estaba aquí, que la verdad, este, no sé si, a lo mejor, venía de sobra, o, pero de una vez la aproveché, para hacer este, de una vez la aproveché, para conectar aquí, el cable de tierra, ahora, el cable verde, el cable verde, que es el que voy a asignar, como corriente, prácticamente, lo agarré, si ustedes no, no más recuerdo, les comenté, en un video anterior, este, en el video, perdón, donde, prácticamente, eh, cambié, el cargador USB, que la corriente, la iba a agarrar directamente, del cable de corriente, valga la redundancia, del estéreo, entonces, lo agarré, de ahí mismo, para energizar, el foco, nada más que aquí, pues ya, lo tengo acomodado, y prácticamente, este, agarré el mismo cable de corriente, ahora, vamos, vamos a probar, primero, voy a volver a montar la consola, para que ustedes vean, el resultado final, de cómo quedó, ya, cómo quedó, mi foco de cortesía, y esto es con la intención, de wey, igual, para no hacer el video, tan largo, pues bien amigos, pues ya, terminé de montar, la consola central, y, de hecho, fíjense, que una vez, aproveché, a cambiarle a este botón, porque, el anterior, la verdad, no me gustaba, pero, igual, se los muestro, rapidito, este, este tiene más luminosidad, este botón, es el que tengo, para la dash cam, y, la verdad, este, pues, el otro, si tenía, foco, pero, la verdad, me gustó más este, cuando fui a, conseguir el botón, y, prácticamente, pues, también trabaja con, 12 volts, entonces, este, dejen, apago un poquito la luz, miren, este tiene más luminosidad, tiene, el foco alumbró un poquito más, pero, pues bueno, lo apago, y ya, es todo, entonces, déjenme encender la luz de la dash cam, digo, de mi cámara, listo, bueno, como les comentaba, pues, ya está montada la, la consola central, ya prácticamente, está todo listo, y, pues, bueno, déjenme hacer la muestra, déjenme mostrarle, nada más, permítenme, déjenme apagar un momentito el foco, nada más, me quedo con la luz de mi celular, pues bueno, amigos, miren, este es el resultado final, prácticamente, así es como queda, la luz, este, la luz de mi compartimiento, este, y prácticamente, pues ya, ya quedó todo listo, le cierro, queda apagado, ya hice las pruebas, y, pues prácticamente, puedo decir que ya, quedó terminado, déjenme apagar la, la luz, de mi, déjenme quitarle la luz, miren amigos, así queda, y la verdad, me gustó el resultado, obviamente se preguntarán, oye, qué pasa si algún de este, te queda encendido, pues nada amigos, simplemente, pues prácticamente, se corta el circuito, y ya, no, no ocurre nada, bueno, también se preguntarán, bueno, y si realmente se apaga la luz, porque miren, al momento de cerrar el baúl, pues no se percibe, ni nada, entonces, este, pues bueno, igual puedo hacer una prueba rápido, así con mi celular, este, para que vean el funcionamiento, por eso fueron las pruebas, este, con multímetro, para checar continuidad, que realmente, el botoncito, que el botoncito, este, déjenme poner, otra vez la luz, ok, por eso, hice las pruebas, del botoncito, por eso, hice las pruebas, con el multímetro, para checar continuidad, que realmente, estuviera cortando el circuito, y obviamente, pues calibrada la altura, y que llegara, prácticamente, el plano, el plano de la tapa, pegada directamente al botón, pues como ven, este, lo dejé discreto, y la verdad, este, me gustó mi trabajo, sinceramente, pues bueno, miren amigos, esta es una propuesta, ya ustedes, bueno, en su, en su lugar de origen, si quieren hacer este trabajo, pues ya va por su cuenta, yo, la verdad, originalmente, mi idea, era, este, colocar el botón, de esta, en esta parte, en modo interruptor, de, en modo interruptor, pero pues obviamente, un miembro del grupo, me dio esta idea, muy buena, nada más que pues, no tenía determinado, que tipo de botón de presión, fuera a ponerle, entonces, este, al ir a, a una tienda de electrónica, como me sugirieron, pues, me, me, me encantó este, por el tamaño, este, por el tamaño, y la verdad, este, se ve de buena marca, igual, les comento, que marca es, digo, para mostrarles de una vez, este, la nota, miren amigos, pues en realidad, este, la marca del botón, pues, bueno, nada más me da la clave, y, me dice como, switch, push, botón R, el costo de este botón, fue de 12 pesos, también compré terminales, digo, y también compré, este, cable, en realidad, aquí lo que gasté, fueron alrededor de unos, 100 pesos mexicanos, este, sin contar el plafón, sin contar de que la cinta, porque, pues yo ya tenía material aquí, en mi pobre casa, pues prácticamente, me gasté entre unos, 50, 100 pesos, o sea, mexicanos, no es mucho, ahora sí que, pues la mano de obra, ya va, depende de ustedes también, entonces, este, la verdad, el trabajo me encantó, la verdad, bonita experiencia, y pues, verdaderamente, muchas gracias amigos de Argentina, por haberme apoyado, con este dato, este, la verdad, me siento muy agradecido, en también, igual, quiero agradecerle a Andrés Palacios, por el, por su apoyo, por su, por el dato que me, que me mandó, este, en el grupo de Suran Club, y pues bueno amigos, miren, la verdad, este, vamos con el tema, rapidito ya para terminar, sobre que si realmente, enciende y apaga, por eso hice las pruebas con multímetro, pero igual, si traen esa duda, lo voy a hacer con el celular, ok amigos, pues voy a aprovechar de una vez, para hacer rapidito la prueba, introduciendo mi celular, de hecho, aprovechando que ya se está oscureciendo, aquí, por, por mi casa, porque pues ya es algo tarde, este, bueno, abro el compartimiento, encendiendo la luz, ahora voy a meter mi celular, de un modo que aluce, más bien este, capte la lamparita, lo voy a dejar así, pues bueno amigos, este, comienzo la prueba, miren, ahorita, como vieron, está abierta el compartimiento, la puerta del compartimiento, lo cierro, apagado, ahora lo voy a abrir, encendido, lo voy a cerrar, apagado, lo voy a volver a abrir, encendido, y nuevamente, pues lo voy a cerrar, apagado, entonces, la verdad, me encantó el trabajo, como me quedó, como lo hice, y verdaderamente, pues, estoy muy agradecido, por los datos que me pasaron, en Suran Club, en la pregunta que hice en el grupo, de verdad compañeros, muchísimas gracias, de corazón, y en especial, pues, ay, se me fue el nombre de la persona, pero bueno, lo comenté hace rato, que me pasó este tip, y, también este, un agradecimiento, a Andrés Palacios, por el dato que me pasó, sobre, este, sobre el tema, del cuadrito, que igual, mi intención era, pues prácticamente, poner un botón ahí, de paso, parecido al que tengo aquí, de hecho, eso es lo que iba a aprovechar, utilizar el botón, es, el, el que sustituí, porque le digo, no falló ni nada, pero lo iba a colocar aquí, para tener un interruptor, este, de, de paso, pero pues obviamente, me gustó más la idea, de ponerle, uno de, uno de presión, en sí, también en otro grupo, que estoy ahorita, que se llama Club Sport Band, me habían sugerido, pero pues obviamente, era determinar, con qué botón, pues bueno amigos, muchísimas gracias, la verdad, me divertí haciendo este trabajo, yo espero que pues igual, si tienen alguna intención, de hacer este, esta chambita, la verdad, este, vale la pena, vale la pena, sigo sin entender, por qué Volkswagen, no incluyó un foco de cortesía, en el, en, en, por qué no incluyó, un, un foco de cortesía, en el compartimiento, que de verdad, si es muy útil, porque la noche, como les comenté, si es una lata, es una lata, andar buscando algo adentro, este, y pues depender del foco, del plafón, de la parte superior, pues bueno amigos, ya por, de mi parte, eso es todo, quiero mandarles un saludo, a todos los nuevos suscriptores, nuevamente, a todos los que están en mi canal, y pues yo espero, que pues les haya gustado, este video, y que si tienen oportunidad, con un muy poquito presupuesto, se puede hacer, y dedicación, la verdad este, repito, de todo corazón, muchísimas gracias, por su apoyo, por su tiempo, y por ver mi canal, sería todo de mi parte, y nos vemos en otro video, hasta la próxima.